Lituania volverá al servicio militar obligatorio. Lo ha anunciado este martes la presidenta del país, Dalia Gribauskaite, debido a las circunstancias geopolíticas cambiantes en la zona y la necesidad de reforzar la capacidad defensiva. Tras la anexión de Crimea y el apoyo de los separatistas de Ucrania, los países bálticos temen que Rusia intente recuperar antiguos territorios soviéticos. La medida deberá ser aprobada ahora por el Parlamento. El actual contexto geopolítico exige agilizar el refuerzo de las Fuerzas Armadas y hacerlo lo antes posible. Es por este motivo que el Consejo de Estado de Defensa ha decidido que debemos renovar temporalmente el reclutamiento para los próximos cinco años. Durarán nueve meses y cerca de 3.500 ciudadanos prestarán el servicio cada año. Lituania había abolido el servicio militar obligatorio en 2008, cuatro años después de su adhesión a la OTAN. Letonia también ha dejado entrever la intención de reforzar su ejército, que podría pasar de 2.000 a 7.000 hombres. Letonia también ha dejado el servicio de los ciudadanos. Letonia también ha dejado el servicio de los ciudadanos. Letonia también ha dejado el servicio de los ciudadanos. Gracias.